¿Qué tal Estilócratas? Saludos a todos los visitantes del canal y a todos los amigos del canal. Amigos Estilócratas, todos en algún momento de nuestra vida deseamos poder comprar algún producto, pero muchas veces dicho producto no se encuentra disponible en nuestra ciudad, región o hasta país, o es una marca que difícilmente llega a nuestras ciudades. Ahí, el mundo de las grandes como pequeñas marcas termina. Amazon no tiene ese problema, porque cualquier producto que desees está en el catálogo y llegará a tus manos en cualquier rincón del mundo. ¿Y quién es el genio detrás de esto? Nada menos que el señor Jeff Bezos, un hombre del cual trataremos en este video para que todos ustedes sepan quién es este hombre y por qué es uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico. Jeff Bezos nació con el nombre de Jeffrey Preston Jorgensen el 12 de enero de 1964 en Alburquerque, hijo de una estudiante de preparatoria de 17 años y un padre dueño de una tienda de bicicletas. Después de que su madre se divorciara de su padre, se casó con un inmigrante cubano de apellidado Bezos y se movieron a Houston, Texas. Mientras Bezos estaba en la escuela secundaria, trabajó en McDonald's como cocinero durante el turno matutino. Asistió al programa de capacitación de ciencias estudiantiles en la Universidad de Florida. Fue un estudiante de secundaria, un erudito de mérito nacional, ganador del premio Silver Knight en 1982. Cuando subió a dar su discurso, él, sin miedo alguno, admitió que quería colonizar la luna. En 1986, se graduó al mérito suma cum laude de la Universidad de Princeton en la licenciatura de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Después de la graduación, le ofrecieron trabajos en Intel, Bell Labs, Anderson Consulting, entre otros. Primero trabajó en Fitel, una nueva empresa de telecomunicaciones donde se le asignó la tarea de construir una red para el comercio internacional. Bezos fue ascendido a jefe de desarrollo y director de servicio al cliente a partir de entonces. Tiempo después, pasó a la industria bancaria cuando se convirtió en gerente de productos de Bankers Trust. Trabajó allí desde 1988 hasta 1990. Luego se unió a D.E. Shaw & Company en 1990 y trabajó allí hasta 1994. Bezos se convirtió en el cuarto vicepresidente sinio de esa empresa a la edad de 30 años. Sin embargo, aún pudiendo quedarse en Wall Street por el resto de su carrera, Bezos fue cautivado por el conocimiento de que en 1994 Internet estaba creciendo a una tasa de 2.300% anual. Muy pronto nació su idea para Amazon y el futuro CEO comenzó a hacer una lista de 20 posibles categorías de productos para vender en línea. Si el video te está gustando, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y continúo con la historia. Cuando Bezos tuvo su idea de la tienda de todo, sus amigos y familiares bien intencionados trataron de convencerlo de que no renunciara de su trabajo estable en finanzas. Sin embargo, Bezos, criado por una madre adolescente y luego por su padrastro inmigrante cubano, siempre soñó con crear algo diferente y nunca dejó de soñar. Amazon se hizo público en mayo de 1997 y a medida que la plataforma diversificó sus ofertas de productos y se solidificó como líder y pionera del mercado, las ventas anuales se dispararon de 510.000 en 1995 a más de 17.000 millones en 2001. En 1998, Bezos también se convirtió en uno de los primeros inversores en Google. El precio de las acciones de la compañía refleja este crecimiento fenomenal. La acción ha dado un reemprendimiento de más de 523% en los últimos cinco años. Jeff Bezos es ahora la persona más rica del mundo, con su fortuna personal eclipsando la riqueza acumulada por el legendario inversor Warren Buffett y el cofundador de Microsoft Bill Gates. Y al día de hoy, Jeff Bezos tiene literalmente docenas de ideas que abarcan una amplia gama de inversiones, desde bienes raíces hasta la recuperación de motores de cohetes del fondo del océano. ¿Cuál es la clave del éxito de Jeff Bezos? Preparación. Bezos es un hombre culto, preparado en varios temas, desde la informática a la física y la economía. Desde muy pequeño, aprender era su mayor pasión. Innovación. Solo puede haber innovación cuando hay creatividad que se retroalimenta de los conocimientos, así como de lo que sucede en el mundo, tanto de los negocios, ciencia y hasta mensajería. Con una gran imaginación, Bezos innovó el mundo de los negocios y el mundo del Internet. Y por último, voluntad. Todos podemos soñar, sin embargo, Bezos llevó esos sueños a la vida real y los vio cumplirse y erigirse. Fue un pionero y es un pionero del mundo en línea, incansable y trabajador. Esta fue, hasta ahora, lo que conocemos de este genio del siglo XXI. Y si el video te gustó, dale like y compártelo, por favor. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Ya sabes que compartimos nuevo contenido todos los días. Y los esperamos a ustedes en el siguiente video y mil gracias por su atención. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.